Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí con Mariana Hernández de Ibarra Realty Group. Hoy vamos a estar introduciendo a Mariana en este mundo de la popularidad, se puede decir. Vamos a conocer un poquito más de Mariana porque sabemos que ella es una gente de bienes y raíces que trabaja ayudando a la comunidad latina, buscándose a casa de los sueños para que las familias puedan comprar su casa. Entonces, Mariana, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es tu carrera de bienes y raíces? Me encanta. Es una carrera que en verdad me ha cambiado bastante. O sea, no solamente en mi carrera, pero en mi familia también, en modo de pensar, porque es un mundo completamente diferente. Pero sí, me encanta. Tengo un año y... ¿cuatro meses? Un año y cuatro meses. ¡Wow! Un año y cuatro meses aquí Mariana ayudando a la comunidad latina por medio del grupo de Ibarra Realty Group, que todos sabemos que es uno de los grupos más populares al momento de comprar la casa. O sea, es uno de los que ha tenido mucho éxito, ayudan mucho a la comunidad latina. Y no solo eso, se preocupa por el bienestar de la comunidad. Entonces, me imagino que las experiencias que has tenido acá son excelentes. Cuéntanos un poquito este... Cuéntanos un poquito de... Sí, cuando yo empecé en esta carrera, yo siempre tenía en mente unirme a un grupo. Ajá. Y entonces es cuando decidí entrar en el grupo de Ibarra Realty Group. Y este... A mí lo que me encanta estando en un grupo es, no solamente ayudamos a bastantes familias. Nuestra meta este año es ayudar a 300 familias. ¡Wow! O sea, ya vamos en camino para cumplir esa meta. Ajá. Este... Pero otra cosa que me encanta es la visión que tenemos, la misión y nuestras metas. En realidad, nuestras metas a fin de día es ayudarle a toda nuestra comunidad, no solamente en encontrar casa, pero también a educar a todos las opciones que ellos tienen en comprar y realizar ese sueño de comprar su propia casa. Realizar ese sueño. Y es que la verdad, rentar sale más económico comprar una casa que rentar. Entonces, este... Nosotros lo que queremos es ver que las familias, si tienen la opción de poder calificar para comprar una casa, entonces poder, este... Ayudarles a realizar esos sueños. Y este... Me encanta que un año y tantos meses ya, y este... Estás con todo. Estás triunfando. Estás triunfando. Me encanta ver ese desempeño que estás trayendo a la comunidad. Como latina, me siento muy orgullosa de ver otra mujer emprendedora, luchadora, jovencita. Este... La verdad que me... Me inspiras a mí. Bueno, a mí ya se me pasaron los años, pero... Como quien dice, como han pasado los años, ¿verdad? Este, Mariana, ¿qué más podemos conocer de ti? Ah, algo un poquito más personal. Este... Ya voy para mis 30 años. Este, tengo un niño de ocho meses. Y es el amor de mi vida. Ah, mi familia. Tengo aquí mi familia cercana con mi papá, mi mamá. Ah, somos cinco hermanos en total. Y, ahm... Claro, mi propia familia también. Mi esposo, mi hijo. Ah, mi hijo. Ah, eso está creciendo. Ah, pero sí. Es lo que me gusta hacer, aparte de... Cuando ya no estoy en la oficina, este... Me gusta ir a pescar. Ah, me gusta ir a acampar. Me gusta, este... Jugar fútbol. Es una de mis pasiones. Ah, y... Y en verdad, nomás, este... Pasar tiempo con mi familia lo más que puedo. Ay, la verdad que es lo más precioso saber que nosotros llevamos al mismo tiempo la carga de la familia. Sí. Como también, este... Ayudar a la comodidad. Entonces, este... Nosotros, Mariana y yo, estamos comenzando con un proyecto donde juntas, nos van a ver juntas en muchos videos educacionales. Ella de 30 y yo de 40, ¿eh? Bueno, aprende mucho. Ahí va. Ahí va, pero nosotras estamos muy emocionadas porque cada semana vamos a estar traiendo nuevos videos con información para nuestra comunidad, este, educacionales, este, cualquier preguntita que tengan, nos pueden, este, contactar en nuestras páginas de Facebook. Próximamente también vamos a crear una página de Instagram. Y, este, van a poder, este, contactarnos por medio de esas páginas o por nuestros teléfonos. Así que, Mariana, cuéntanos cuál es tu teléfono. Sí, mi número celular es el 515-661-1579. Y como dice Marlene, este, si vamos a tener nuestra página para tener un, um, un sitio directo donde ustedes también nos puedan contactar. Así que nos pueden dejar sus preguntas, sus mensajes o nos pueden llamar por teléfono. Así que, juntas, vamos a estar, este, trabajando juntas por mucho tiempo. Yo espero de que me haga visita. Este, pero, muy felices. Sí. Y gracias por todo el apoyo que nos han brindado este año. Así que, muchas gracias y síganos en Facebook e Instagram. Bye. Gracias. Mariana en Merlin, las dos, ma. Gracias. Ja. Bye. Bye.